Yeah, yeah, D-Blazer, el nuevo antiero en el rap, yeah, symbiotic music, jeje, caro, díselo wey, jeje, dos puntos paréntesis, yeah Sin rocks aquí andamos happy, happy, siempre tranqui, tranqui, eso ya lo sabi, sabi, sin rocks aquí andamos happy, happy, siempre tranqui, tranqui, eso ya lo sabi, sabi, yeah Ando bien happy, sin usar creepy, I need for speed y por eso hago rap, crazy, amazing, no lo niegues que ya está tu baby, tiene mi música en la play de Spotify Siento que ando volando bien high, no quiero parar, soy una vista como Charizard, cada rima que tiro me llena de felicidad Y eso no es casualidad, estoy riendo de cualquier adversidad, a la brevedad demuestro que en mi cortada tengo una gran versatilidad En la música urbana, mi rap es filoso como una katana, la música suena en mi cabeza toda la semana, el sonico en el paso de los años cambia Aquí no hay gira, solo alegría, mira que mi sonrisa no es falsa ni forzada, pues ahora vivo mi vida como yo quiera, yeah Sin rocks aquí andamos happy, happy, siempre tranqui, tranqui, eso ya lo sabi, sabi Sin rocks aquí andamos happy, happy, siempre tranqui, tranqui, eso ya lo sabi, sabi, yeah Siempre acostumbrado a estar escribiendo tesis, pero ahora en estado de dos puntos paréntesis Tanto normal con el hecho de que nada a mi me falte, aunque tengo en mente de que debo intentar esforzarme Recender las cosas que hago y si no solo pregunto, cada vez estoy seguro de lo que quiero en mi rumbo Pero nunca falta el típico momento decisivo, donde hay opciones difíciles y ando muy indeciso La sonrisa nunca falta al igual que la tristeza, solamente son momentos que aparecen de sorpresa Tú puedes ocasionarlos en un indicado tiempo, ahora me toca la alegría porque eso es lo que siento Te queda muy poco tiempo para sentirme así, y un día volverá, eso ocurre sí o sí Tendrás más una razón pa' activar tu modo aquí, aunque el día sea muy feo hay una hora pa' sonreír La alegría son momentos pero si fuera por mi, volverían los momentos en los cual supe vivir Sin drogas aquí andamos happy, happy, siempre tranqui, tranqui, eso ya lo sabi, sabi Sin drogas aquí andamos happy, happy, siempre tranqui, tranqui, eso ya lo sabi, sabi Sin drogas aquí y así lo sabi Sin drogas aquí y sac spot Sin drogas aquí y hail Sin drogas aquí y zie Sin drogas aquí y Ingredientes aquíと思 Open Suscríbete aquí y�